Hola y bienvenidas a mi canal, pues hoy les voy a estar haciendo este maquillaje que ven aquí Me inspire en un video musical, el de Taylor Swift, es el nuevo Salió si no me equivoco ayer y quería grabar el video ayer pero mi hijo no me dejó So, aproveché que se acostó a dormir y dije bueno pues vamos a hacer, vamos a tratar de recrear el maquillaje Que ella utilizó en una de las escenas del video Y aquí está el maquillaje, es un smokey eye, super bello, con unos labios rojos claros Ella siempre, siempre tiene un labial rojo puesto, eso nunca puede faltar en ella So, ella tenía este smokey eye y yo decidí tratar pues de recrearlo No quedó exactamente igual pero traté de utilizar colores similares y su técnica más o menos Así que nada, si quieren ver como lo hice y eso pues quédense viendo Y antes de que se vayan, no olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y share si les gusta Y nada, nos vemos en el próximo video, bye Hola chicas, así que nada, vamos a comenzar Voy a estar aplicándome el corrector de Shape Tape de Tarte Como primer de sombra y lo voy a estar difuminando con mis dedos Ahora voy a usar la paleta de Urban Decay, la Naked Smokey Y voy a estar cogiendo ese color como color hueso, el 13 Y lo voy a estar aplicando en todo el párpado y sellando pues el corrector que utilicé como primer de sombra Ahora voy a estar utilizando ese color gris que se llama Password de la misma paletita Y lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo y lo voy a estar difuminando hacia arriba Ahora voy a usar la paleta de Tarte, la Rain Forest of the Sea Vol. 2 Voy a estar cogiendo ese color gris oscurito Y lo voy a estar aplicando en la UV externa del ojo Lo voy a estar difuminando también hacia arriba junto a ese color gris que pusimos al principio Y recuerden que tienen que difuminar y difuminar con mucha paciencia para que se haga ese degradado de colores Ahora voy a usar ese Jumbo de BH Cosmetics en el color Stormy Y lo voy a estar aplicando desde el lagrimal hasta la mitad del ojo Ahora de la misma paleta cogí ese gris plateado y sellé el Jumbo Pero me di cuenta que no estaba pigmentando muy bien Así que regresé a la misma paleta de Naked, la Smoky Y me apliqué ese color como gris plateado y ese sí funcionó Ahora esta parte va a estar un poco rara de explicar Pero como ella tenía el look como de cat eye Pues lo que hice fue coger un lápiz o un pincel para concealer Y cogí mi corrector Y lo que hice fue hacer ese efecto, cortar la sombra En verdad no sé cómo decirlo, cómo explicarlo Pero quise darle ese mismo efecto de cat eye que ella tenía en el video Ahora como primer voy a estar utilizando ese de Urban Decay El Optical Illusion Complexion Primer El nombre es gigante Pero nada, ese es el primer que voy a estar usando Este primer pues te va a ayudar a que el maquillaje te dure todo el día Y te tape los poros Como base ya saben la que estoy utilizando Y es la Wet n Wild Photo Focus Foundation En el color, ¿qué color es? El Golden Beige Saben que esta es mi base favorita Me encanta el acabado El apagado es señor, no puedo hablar El acabado Y la voy a estar difuminando con mi esponjita de Real Technique Bueno, como corrector El famosísimo Shape Tape de Tarte El color que estoy utilizando es el Light Neutral Por si a alguien le interesa Pero recuerden que siempre les tengo todas las Todos los materiales, iba a decir Todos los productos, todos los maquillajes que estoy utilizando en el video En la cajita de descripción Así que no olviden pasar por ahí Si se pierden o simplemente no saben algún producto que estoy utilizando Pues van a estar allá abajito Y para sellar el corrector completo Voy a estar utilizando esa técnica Baking Debajo de los ojos y también en toda la cara Porque me encanta sellar toda mi cara Con este polvo translúcido de Air Spawn Esto te ayuda a que el maquillaje te dure todo, todo el día No se te vaya ni siquiera si sudas Y hasta si te mojas Te dura bastante Ahora con polvo de mi color de piel Voy a estar removiendo el exceso de polvo Ya que no queremos vernos como Casper Así que voy a remover un poco de ese polvo Y también pues darle color a mi cara Ahora voy a estar haciendo exactamente lo mismo que hice En la parte de arriba Pues lo voy a estar haciendo abajo Recuerden que tienen que difuminar muchísimo Porque ella en el video pues tenía esa parte de abajo del ojo Super, super smoky Like, bien dramáticamente Ahora me voy a estar aplicando liner negro Ustedes pueden utilizar el que quieran Todos los liners negros fusionan So ese que estoy utilizando es de BH Cosmetics por si acaso Y voy a volver a hacer lo mismo que hice abajo o arriba So con el jumbo voy a estar aplicándolo desde el lagrimal A la mitad del ojo Y con ese colorcito de la paleta de Tarte Voy a estar iluminando el lagrimal Ahora aquí estoy removiendo el exceso de polvo debajo de los ojos No queremos dejar eso ahí Porque vamos a tener flashbacks Anyways, voy a estar utilizando mi máscara favorita La de BH Cosmetics Better Than Sex La mejor, la recomiendo Comprensela, gracias Ahora voy a estar dándole color y vida a mi cara Voy a estar contorneando con esa paleta Que es de la marca Cookie Algo así creo que se dice Cookie, Cookie No sé, pero la están vendiendo exclusivamente en Walmart Así que si les gusta es exactamente igualita a la de... ¿Cómo se llama? Kat Von D Sí, a la paleta de contorno de Kat Von D Es igual, hace el mismo trabajo y se siente igual Así que también se las recomiendo Ahora voy a estar bronceando Ya saben, con el bronce de Too Faced El Chocolate Soleil creo que se llama Y ya saben, mi blush favorito de Wet n Wild Y ahora voy a estar delineando mis labios con ese lápiz de Nex Que se llama Hot Red Ahora como lipstick voy a estar utilizando ese rojo Y es de BH Cosmetics El nombre de la que se los debo No lo encuentro Voy a ver si lo encuentro en la website Y se los pongo allá abajo Ya saben Y no me hagan caso Parezco una loca bailando Anyways Se me olvidó iluminar Voy a estar cogiendo esos dos colores de la paleta de Kylie Carly Kylie, mírame a mí Carly by Belle Y de verdad que esta paleta es bella Y me encantan los iluminadores Son perfectos Y nada, ahora voy a estar sellando mi cara Con ese Setting Spray de Milani Me encanta I love it Y nada chicas Esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like al video Y nada, nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!